Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque temo que podáis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Reina sin par, gloriosa Virgen de Guadalupe, mira a tus devotos hijos con ojos de bondad. Postrados en tu divina presencia vienen a rendirte en este mes de mayo un tributo de amor y gratitud. Con las flores te ofrecen su cariño, con la oración su alma, sus potencias y sentidos. Acoge benigna nuestras súplicas, purifica nuestra intención y alienta nuestra devoción para que te honremos dignamente en este ejercicio y obtengamos frutos de virtudes que perfeccionando nuestra alma la hagan merecedora de la gloria. Consideración para hoy. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 el reinado de María contra todos sus enemigos. Ave María Purísima sin pecado concebida.